No llevar puesto el cinturón de seguridad te puede costar caro o carísimo. Regresando del trabajo venía por una pista de tierra, se salió la rueda del coche, derrapó y perdí el control. A partir de ahí volcó y cuando me quise dar cuenta había salido despedido del coche y me encontraba con las dos piernas rotas. Creo que iba bien, lo único que no llevaba era el cinturón de seguridad. Quería salir y no podía, o quería moverme y era imposible, no era capaz. Que respete las normas de tráfico y seguridad y que vaya muy consciente cuando tenga un volante en las manos. Gregorio Gutiérrez no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Las imprudencias se pagan carísimas.